Bueno, me pongo tan nerviosa que se me cae ya la botella de agua. Son las 6 y 12 minutos de la tarde y aquí continuamos, continuamos abordando ya la tercera y última hora de programa que en este martes, hoy 4 de febrero de 2014, bueno pues nos lleva a hablar de lo que solemos hablar aquí a estas horas cada martes. Yo si les pregunto qué es la música, probablemente les pase lo mismo que a mí. Yo hoy reflexionaba y pensaba, ¿y qué es la música? Si a mí me preguntan qué es la música, ¿cómo podría definirla? La verdad es que me resulta más fácil sentirla y a veces hasta reproducirla que explicar o definir lo que es la música. Es verdad que he empezado a hacer deberes por el principio y entonces me he ido a buscar una definición de la música y si tiramos de definición siempre podremos decir que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización y el resultado de este orden siempre, casi siempre, resulta agradable al oído. Pero en este programa, ya saben ustedes que cada martes no solo hablamos de música, también hablamos de educación. La cosa se complica. Ese proceso de socialización de los individuos, ese proceso por el que una persona asimila y aprende conocimientos y en este proceso de aprendizaje siempre tiene que haber un profesor. A los oyentes del Pasacalle se nos ofrece cada semana la posibilidad de adquirir conocimientos musicales, de educarnos poco a poco musicalmente para poder llegar a entender, valorar, sentir y sobre todo disfrutar con la música. Y quien se encarga de hacerlo, de acompañarnos de la mano por este camino, es el músico y pedagogo Antonio de nombre, Domingo de apellido. Buenas tardes, Antonio Domingo. Buenas tardes, María José. Se palpa la tensión, ¿eh? Vaya introducción la de hoy. ¡Dios mío! Suena maestra más académica incluso que yo, ¿eh? No, no, no. No te creas tú que estas cosas... Bueno, las reflexiones son mías, pero no las definiciones, ¿no? Las definiciones yo me he ido a... ¿Dónde pone definición de música? Evidentemente yo no quiero engañar aquí a nadie, está muy claro. Muy bien, muy bien. Creo que estás haciendo deberes. Pero sí es verdad, sí es verdad que ahora ya hablando completamente en serio, que está preparando el programa, esta sección yo decía, ¡jo! Y realmente para mí que es la música, ¿no? Es difícil definir qué es la música. Vas a lo académico, vas a lo técnico y sí, pero ¿cómo defines? Yo recuerdo una definición que hace un pedagogo canadiense, al que admiro desde hace... Fue de los primeros pedagogos que me llegaron sus libros a las manos y me dejaron absolutamente impactado, y decía que música es todo aquel sonido nacido con esa intención, con la intención de ser arte. Entonces, ¿música es el chillo de una puerta? Pues no, en principio. Pero si hay un compositor que coloca ese sonido y tal en una obra, pues evidentemente lo es. Con lo cual no hablamos ni siquiera de sonidos musicales ni no musicales, sino que además hay una frase que decía este pedagogo buenísima, que decía comentarios a la salida del concierto del estreno de la quinta sinfonía de Mozart, ¿no? Sí, pero esto es música. Comentarios a la salida del estreno del Townhäuser de Wagner, ¿no? Sí, pero esto es música. Salida, o sea, comentarios a la salida del estreno de la consagración de la primavera, Stravinsky, donde hubo hasta guantazos y todos en París, ¿verdad? Ahí se calentaron de verdad los partidarios y no los partidarios de aquella música. Algún día no tienes que contar esa historia. Y decían, sí, pero esto es música. Y dice este pedagogo que un avión surca el cielo en ese momento por encima de su cabeza y dice, sí, pero esto es música. Sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, esto me lleva a recoger el guante con el que terminé la semana pasada con una y que provocó pues un rictus de no extrañeza, sino de pavor y de terror por la frase con la que yo terminé el programa la semana pasada por parte de Antonio. Y es cuando yo dije aquello de que la música contemporánea es anárquica. Aunque ha habido tuit por ahí de Rayo Bid que decía, música anárquica al poder. Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, algún día, hoy no vamos a tratar de esto, pero sí me gustará que hablemos, por supuesto, de música contemporánea y ya tendré posibilidad, si es que me dejas, de explicar, contextualizar esa frase. Esa anarquía musical. Esa anarquía musical que, por supuesto, claro, esto es lo que pasa cuando alguien no maneja el argot musical. O sea, sabe lo que quiere decir, pero a veces no acierta en cómo hacerlo. Pero es que hay mucha música contemporánea, incluso música clásica, que es anárquica también. Lo que ocurre es que no es la definición de un tipo de música en concreto. Es decir, no toda la música contemporánea puede ser anárquica, ni mucho menos. Hay música contemporánea que sea anárquica porque busca, de alguna forma, esa sensación de que no haya un orden establecido. Hay música, por ejemplo, de John Cage, que es tan anárquica, que estaba escrita en las texturas del papel donde era diferente. O sea, él ponía el pentagrama y allá donde el papel había un prototipo de papel diferente, ahí escribe la nota. Entonces, bueno, lo que intentaba el compositor, deshumanizar la música. Intentar hacer música que no fuera humana. Entonces, bueno, pues ahí está justificación. Bueno, y antes de nada me he encontrado con una frase que, a lo largo de la tarde, en directo en el programa, y mira, tengo que agradecerle a un seguidor de este programa que se llama Santos. ¿Onda? Que, bueno, pues una frase recogida del violonchelista Yo-Yo Ma, que le decía a Antonio Domingo, ¿conocerá a Yo-Yo Ma? Y dice, hombre, por favor, ¿cómo no me conoce a Yo-Yo Ma? Me gustaría conocerla en persona. Es otro de los grandes que había que tenerle entrevistado aquí en Musicarte. A la sazón, ¿no? Está considerado. Yo no le conocía, ¿eh? No le conocía, pero dienos que es uno de los... Es un monstruo del violonchelo. Algo absolutamente increíble. Bueno, pues Yo-Yo Ma dice, y además es una entrevista que yo he compartido en el perfil de Facebook y que, por supuesto, recomiendo que la lean. Yo he leído un poquito, porque estaba en directo, pero la tengo pendiente para esta noche. Y dice, la entrevista la titula el periodista, mis conciertos son como la punta del iceberg, mi persona. Bueno, pues un poco... Esto se puede extrapolar a cualquier oficio, ¿no? Siempre y cuando lo que haces te apasione, ¿no? Pues al final lo que tú haces es una proyección de ti mismo, ¿no? Y cómo vas... Y la música, lógicamente, tiene que ser así, ¿no? Sí, ahí lo que pasa es que también hablamos de entrega, ¿no? Entonces, evidentemente, es un músico que vive su profesión de tal forma que cuando él sube al escenario se produce una entrega absoluta. Es el mismo desnudo el que está encima del escenario. Pero eso puede ocurrir con cualquier profesión en el que sabes que en ese instante estás transgrediendo las líneas habituales donde tú vives y te estás exponiendo más allá de lo que debería ser. Sea cocina, sea arquitectura, sea albañilería. Quiero decir, sea cualquier cosa. Es que el arte va más allá de lo que pudiera ser considerado en el siglo XIX. He cometido un error y es que estoy nerviosa. He cometido un error. Voy a citar el titular porque hay un cambio y la verdad es que el matiz es diferente. Dice, mis conciertos son la punta del iceberg de mi persona. Esto sí. Esto sí. Cuando lo estaba leyendo me digo, aquí hay algo que no cuadra. Pero Antonio, como es muy educado, ha puesto cara de póker y le he dicho, bueno, pues será. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy toca hablar de... Toca examen. Toca examen. Vale, pues espera, espera. Yo soy como los malos estudiantes que digo, vamos a retenerlo un poquito. Vale. Bien, necesitas hacer un repaso, ¿no? Ya, ya, ya. No, sobre todo porque hay algunas cosas que me gustaría que comentaras. Ya nos apuntabas la semana pasada que ibas a asistir en Zaragoza, al primer congreso de pedagogía del Conservatorio Superior de Música de Aragón. Yo te he seguido a través de redes, sobre todo de Twitter, todo el fin de semana. Y bueno, pues quiero que me cuentes así, grosso modo. Pues grosso modo, grosso modo, grosso modo. Pues ha habido ponencias muy interesantes, muy interesantes. Ha habido otras que estaban interesantes. Ha habido otras que no me salí, pero porque había respeto para los ponentes, porque creo que hay que respetar el trabajo de todo el mundo. Pero bueno, en general traigo muy, muy, muy buenas ideas. Me vengo muy contento porque Natalia, la pedagoga colombiana que trabaja en la Universidad de la Música de Viena, nos hizo una disección de lo que es la música formal y la música... O sea, el estudio de la música formal en conservatorios, escuelas de música, lo que estaría arreglado. Y luego también todo lo que se puede estudiar y aprender, lo no formal, lo informal, no más allá. Y me sentí también, que fue cuando escribí ese tuit, te hubiera encantado de estar aquí, María José, porque considero que nosotros somos una educación no formal. Pero tan importante como la formal. Esa es la idea y la identidad del pasacalles y de este choquito pequeño para la música y la educación que es musicarte. Entonces en ese momento fue algo absolutamente maravilloso. Me quedo también con una de las ponencias sobre legislación educativa, que fue muy potente, muy potente. Yo creo que en mi vida había escuchado tantas leyes seguidas. Y había un lloro del ponente en el que, ¿qué hemos hecho a los mandatarios que nos están llevando durante estos tiempos del país, que no les hemos sensibilizado lo suficiente como para que la música pueda desaparecer del currículo de los estudiantes? Como para que un niño de tres años llegue a los 18 y no estudie música en la próxima ley. Entonces, ¿cómo nos hemos encerrado los músicos y no estamos haciendo así de sensibles a la población? Como para que eso llegue a ocurrir. Pero se entonaba un mea culpa para el colectivo de los músicos. Sí, y además yo le dije, señores, yo estoy de acuerdo. Yo creo que no se está entendiendo. Se cree que la música está, por un lado, a la pod, los musicales, que tiene su espacio absolutamente, pero que a los gobiernos no les da ningún tipo de preocupación porque no tienen que invertir nada. Ya se autoalimentan. Pero en cambio, la música clásica, la formación del músico clásico sí necesita muchísimo dinero. Además, es una de las educaciones más caras. Hombre, y sobre todo, ahí subyace una idea que yo, vamos, que se me ocurrió ahora mismo, pero porque lo pienso. Es que, a ver si vamos a pensar ahora que muchos de los músicos que hacen música pop y música rock no tienen formación musical. Y han pasado por conservatorios, y han pasado por... Entonces, bueno, pues que de alguna forma teníamos la sensación de que no estábamos calando lo suficiente como está calada la música en Austria o está calada la música en lo que hemos comentado alguna vez, en Suiza, está en la Constitución. Y aquí, de repente, la vamos a quitar del currículum. La hemos convertido... Me podrían decir que no. Se ha convertido, en vez de en troncal, en adyacente, en una optativa. Pero ya no es troncal. Ya es optativa. Y tú sabes que aquí estamos defendiendo constantemente la importancia del desarrollo de los niños en la música. Y bueno, pues además entonábamos como mea culpa. Entonces, yo hubo un momento y dije, señores, ¿cuántos conciertos en su localidad, en cuántas salas de su localidad está dando conciertos el conservatorio, la escuela de música? ¿Con cuántas ONG se están participando? ¿En cuántos programas tienen...? O sea, ¿en cuántas radios o televisiones tienen programas donde hablen de los beneficios de la música? Quizás nos están comiendo los terrenos otras músicas y está pareciendo que somos absolutamente prescindibles, que no somos necesarios. Pues habrá que contar que esto es una buena muy buena y que hay que mantenerla. Que es bueno mantenerla. No por la sociedad actual, que sí. Sobre todo por la venidera. Porque estaríamos hablando de niños que no han tenido sensibilidad musical durante su formación. ¿Cuándo era? La semana pasada, cuando nos acompañaba Rayovit, cuando decíamos que el cerebro... Es que no sé si fue la semana pasada o la anterior. ¿Sobre el programa de redes de...? No, no, no. No, qué va, qué va, qué va. En uno de los tuits tuyos de este fin de semana que decías el cerebro de... Es que no recuerdo, pero te lo digo ahora mismo. Como que el cerebro de un niño es fundamental para... Si se desarrolla con la música, es fundamental para... Exactamente, lo voy a buscar. Sí, sí, pero... Pero venía que decir algo así. Claro, y es que, ya dije, en el programa de redes, el 105 del señor Punset, es increíble cómo valora. Pero no solo es eso, es que hay cientos de estudios. Hablábamos de Carmen Reyes, la profesora de universidad que ha hecho el estudio en Valencia sobre los colegios y sobre las notas que sacaban los niños que iban a escuelas de música. O sea que, bueno, pues aún así parece que no hemos calado lo suficiente con lo único que me queda y me venía satisfecho por ello y es que hay que seguir trabajando, hay que seguir sensibilizando y hay que seguir contando nuestra realidad para que se entienda. Pedagogía, pedagogía, pedagogía. Lo encuentro, lo encuentro, lo he encontrado ya. La neuroplasticidad del cerebro se desarrolla cuando se toca un instrumento siendo niño. Claro. Eso es algo que le acompañará siempre. Exacto. Neuroplasticidad, que habla de cómo podemos modelar, cómo la música modela el cerebro de las personas que practican música. Bien cantando, bien tocando. Entonces, eso es algo que solo la música acontece en el cerebro y que solo ella es capaz de modular las conexiones neuronales y que es fundamental para su desarrollo. Bueno, muchas de las cosas que aprendiste en ese primer congreso las iremos, seguro que las iremos aplicando aquí o nos las irás aplicando en sucesivos programas. Espero, lejos de detenernos, aquí no nos detenemos nunca, aquí paramos, o sea, aquí seguimos y además lo hacemos siempre para adelante. El sábado tienes un día, bueno, doble sesión, como en los teatros, mañana y tarde. Sí, doble función. Sí, eso es. Por la mañana y por la tarde. Sí, doble sesión en los cines, doble función en los teatros. Bueno, a ver, mañana, ¿qué vas a hacer? Por la mañana, digo. El sábado, por la mañana, te refieres. Pues el sábado tendremos la reunión de la Asociación de Escuelas de Música de Castilla-La Mancha, que pues hay varias cositas que hablar y que charlar y hay que ponernos de acuerdo y, bueno, pues es un punto de encuentro para ver los perfiles de lo que se hace en unos sitios en otros lugares y discutir, disfrutar y poner en común cosas que son interesantes para la música en la región. Pues de región seguimos hablando, más concretamente, de la provincia de Ciudad Real, porque te vas a Bolaños el sábado por la tarde a hacer qué cosa. Buf, un proyecto que es una chulada. Es una de esas cosas que cuando, una vez que lo pares, como dicen por ahí, una vez que eres capaz de tener, dar a luz algo tan bonito, dices, por favor, que no se me seque, que no se me seque la capacidad de crear, ¿no? Es un concierto diáctico basado en el primer dibujo, el primer corto de dibujos animados de Mickey Mouse que el señor Disney crea en 1928 y con el que he conseguido crear un concierto diáctico en familia, para todas las edades, y en el que me acompañan los fantásticos profesores y profesoras de la Escuela de Música de Bolaños. Entonces vamos a hacer un concierto compartido. Ellos serán mi Big Bang, mi gran orquesta. Tendré a mis ruidistas también trabajando, que son todos profesores y alumnos de la escuela. Y juntos vamos a explicar qué es eso del barco de vapor Willy. Ya os digo, primer corto de dibujos animados de Walt Disney basado en Mickey Mouse que se estrenó el 28, no, el 18 de noviembre de 1928. Fíjate, pues yo creo que todos, absolutamente todo el mundo tiene en la cabeza, ay, perdón, todo el mundo tiene en la cabeza esa imagen, ese Mickey Mouse primigenio que luego fue sufriendo transformaciones en blanco y negro, y aquel barco, y aquel barco de vapor. Bueno, pues Sony 27. Vamos para adelante, que no, me estás retrasando el examen. Que no, perdona, que no, que no te estoy retrasando el examen, es que todas estas cosas eran importantes. Bueno, vamos allá, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues toca examen. La semana pasada el maestro Rayavit nos habló de altura, timbre, duración e intensidad, que son las cualidades del sonido, ¿no? Las cualidades del sonido, exactamente. Entonces, hoy te propongo ver hasta qué punto eso ha calado en ti, y en nuestros oyentes sobre todo, y darte el título honorífico de compositora de la corte de musicarte, y darte la posibilidad de que decidas cómo crear música en torno a una idea. Hay que ver. Y ver hasta qué punto esas cualidades del sonido las sabes manejar para que el fruto musical sea bueno, ¿no? Entonces, es lo mismo que se plantea cualquier compositor que quiera componer una obra, en este caso, la que yo te propongo. La obra que vamos a escuchar es una obra muy especial para mí, la compone un compositor canario que se llama Enrique Guimera, y la compone para cinco marimbas. Sí. O sea, por primera vez en Musicarte vamos a escuchar música de percusión, que hasta ahora he estado como ahí escondido y hoy toca, hoy toca ya. Y además, cinco marimbas enormes. Cinco marimbas. Cinco marimbas preciosas. Espera un momento, porque damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es una marimba. Pues sí. Pues no hay que dar nada de por hecho. Marimba, xilófono gigante. Bien, ya está. Exactamente, es como el xilófono del cole, de madera, pero tiene, la que yo tengo en casa son dos metros setenta y tres centímetros de largo y doscientos trece kilos. Claro. O sea. Y fíjense ustedes, hubo un tiempo en que yo tampoco sabía lo que era una marimba. E incluso llegué a preguntarle a Antonio, de las primeras veces que yo hablé con él, le dije, pero ¿es posible que tú te traigas la marimba al estudio? Y dijo, va a ser un poco complicado. Se puede traer, se puede traer. Sí, claro, claro. Porque se desmonta y se transporta. Ya, ya, pero... Bueno, no es para estar para arriba o para abajo todos los días. Ya, ya, ya. Bueno, pues esta obra está compuesta para cinco marimbistas. Son cinco percusionistas los que están tocando. ¿Y qué hizo el señor Guimera? ¿Conoces lo que es un haiku? Sí. Un haiku es un verso japonés, un poema japonés muy cortito. Que tiene, en traducción de japonés, son como 17 sílabas. Son meras, pero son sílabas distribuidas más o menos cinco en un verso, siete en otro verso y cinco en otro verso. Entonces, Guimera eligió 15 haikus e hizo 15 músicas basadas en esos haikus. Absolutamente descriptivas, tal como es un haiku, que habla de la naturaleza y habla de cosas de ensoñación. Muy, ¿cómo diríamos nosotros de la época pastoril? Muy bucólicos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Como muy ensoñación con la naturaleza. Onílicos, bucólicos, sí. Poniendo ese ojo en la naturaleza más enervada, más arriba del todo. Pues, evidentemente, si el haiku tiene 17 versos, o sea, 17 sílabas, la música es así de cortita también. Y cada uno de ellos pretende describir un momento de... o sea, uno de esos haikus. Vale, ¿pero cada sílaba pertenece a una nota o cómo lo hace el...? No, no, no. En este caso, él simplemente el texto lo utiliza como inspiración y a partir de ahí recrea. Entonces, todo esto arrejuntado, como dicen en mi pueblo, dice, pregunta, ¿cómo suena el alba para ti? Utilizando las cuatro cualidades del sonido, ¿cómo suena el alba para ti? ¿El alba es lento o rápido? ¿Cómo sale el sol? Para mí es lento. Vale, pues ya tenemos una cualidad del sonido. La duración nos dice que las notas tienen que ser largas. Tiene que ir lento. Después, ¿la altura, grave o agudo? De grave a agudo. Bien, porque va subiendo, ¿no? Vale, pues ya tenemos lento y de grave a agudo. Después, ¿fuerte o piano? Piano. Piano, porque está saliendo el sol. Bien. Bien. Y timbre, ya sabemos cómo es, que es una marimba. El timbre lo tenemos. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo podemos tocar más suavito en una marimba para que suene más piano y que no sea con una baqueta? ¿Con qué se te ocurre golpear? Con algo... Fíjate lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué estás moviendo? Es como una esponja, como las manos, las manos. ¿Por qué no tocamos con los dedos? ¿Con los dedos se puede tocar una marimba? Entonces, vamos a escuchar el haiku del alba, que es lento, grave, piano y como timbre se utilizan los dedos para cambiarle el color a la marimba. El haiku dice, noche de estío, el sol se despierta, cierro los párpados. ¡Suscríbete al canal! Sí, señor. Yo estoy visualizando ahora mismo el... Ya salió del sol. Sí, 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 sí. Con esos dedos tocando. Imagínate a los cinco marimpistas tocando con los dedos pulgares. El tan, tan, tan. ¿Esto es un dedos? Todo, todo lo que estás hablando es un dedos. Todo es dedos. De dos. Precisamente para crear un ataque mucho más suave y cambiar el timbre. Con lo cual, tenemos altura, tenemos duración, tenemos intensidad y como compositora has decidido bien. Suena como tú has dicho. Bueno. Primero, o sea, pregunta número uno, punto número uno, ¿no? Vale, venga, vale. Oye, pero ¿los fallos restan también? Claro, evidentemente. Vaya, por Dios. No vas a sumar siempre. Vaya, por Dios. No restan. ¿Quiero decir que puntúan doble? No, no, no. Ah, vale, gracias. Vale. Después, por ejemplo, otro. Él hizo quince haikus. No vamos a hablar de todos, ¿no? Entonces, hay otro haiku, también relacionado con la naturaleza, que es el viento. Utilizando las curiosidades del sonido, pensemos en nuestros oyentes. Nuestros oyentes dirán, viento. ¿Cómo es el viento? ¿Lento o rápido? Es que depende del viento. Ah, pero el viento se mueve, ¿no? Sí. ¿Tú has visto algún viento lento? No, pero depende de si es una brisa, suave brisa, o depende de si es un viento más huracanado. Bien. Depende. ¿Te has dado cuenta que ya estás modulando la velocidad de las notas que vas a tocar dependiendo del viento que quieres hacer? Eso es justo lo que se plantea un compositor. Dios, Dios. Claro, le estás diciendo tú misma. Depende del viento. ¿Cómo es el viento? Pues tendríamos que él, en este caso, Guimera, tendría que decidir qué viento quiere. Entonces, bueno, veremos a ver lo que ocurre con la velocidad, la que él ha elegido. Y he visto que dominas, porque no te has atrevo a decir el viento que más te gustaba, sino que dependiendo del viento que quisieras describir, harías una velocidad u otra. Perfecto. Después, intensidad, ¿fuerte o piano? El viento es fuerte. El viento es fuerte. Vale. Sí. Es que es muy relativo. ¿Agudo o grave? Uf, agudo, grave, viento, 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 pues... ¿Agudo me refiero a que suenen notas muy agudas? Claro, pues depende si quieres... Si ulula el viento. Claro, si el silbido es del viento, pues tiene que ser agudo. Pero si quieres hay un tipo huracán así de... Es mucho más. Es mucho más. Ok. Pues ahí tienes ya las propuestas de cómo tienes que manejar la materia prima, cómo tienes que manejar los sonidos. Y no te valen todo, ¿te has dado cuenta? Ya. Vas descargando. Claro, claro. Vas eliminando para acercarte al sonido que quieres. Que tú quieres. Eso es lo que hace un compositor. En cuanto al timbre, en este caso utiliza marimba con baqueta normal. Vamos a escuchar la marimba tal como suena. Con su baqueta de su macita, su palito y la cabeza que es de lana, ¿vale? De diferentes tipos de lana. Y el haiku en el que está basado es el siguiente. Dice... Sueños sin rumbo. En páramos quemados, la voz del viento. Sueños sin rumbo. A ver, evidentemente, esto no es un huracán. Es una obra muy sutil en todo momento. Sí, entonces, claro, nos vamos más hacia el ulular este que tú dices, ¿no? El silbido ese, la brisa. Además, empieza en sonidos más graves y luego va subiendo poco a poco hacia el agudo. ¿Vale? Vamos ahora con un haiku mucho más contundente, también dedicado a la naturaleza. ¿Cómo suena un volcán? Todo lo contrario. ¿Duración lento o rápido? Rápido. 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 Vale, ¿altura? ¿ Grave o agudo? Grave. Grave. El volcán es como así, como para abajo, ¿no? Claro, explosión. Además, explosión desde las entrañas de la tierra. Y ahora, ¿fuerte o piano? Fuerte. Fuerte. ¿Te das cuenta? Es que no estás dudando. Claro, fuerte. ¿Y tú conoces a esa quimera? No, señor. Vaya, hombre. Pero me cae muy bien este señor. Y luego, en cuanto a timbre, claro, aquí ya hay que conocer al instrumento, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que suene más agresiva la marimba? Para que no tenga ese sonido tan redondo. Darle más, con más fuerza. Sí, pero al final sería una cuestión de fuerte, sería cuestión de intensidad, no de timbre. Él quiere cambiar el color de la marimba, quiere que suene más agresiva. ¿Qué hace? Esto. Golpea con las baquetas y las deja pegadas en las láminas para que no resuenen. Ah, vale. Y hace un sonido que nosotros llamamos… Golpes secos, ¿no? Un golpe muy seco y muerto le llamamos, porque hace como… Toc. Toc. Y no hay… Toc. Ya, ya, ya. Y no hay resonancia. La longitud de onda, que hablaba Rayo Vite el otro día. Exactamente. Todavía corta más la duración de las notas y encima le cambia el timbre, porque lo hace en un sonido muy seco. Con lo cual, el haiku del volcán es rápido, es grave, con una intensidad fuerte y con un timbre que hemos cambiado. Y el texto dice, voz calcinada, geografía fugaz del último infierno. El texto dice, voz calcinada, geografía fugaz del último infierno. ¿Este es el sonido más grave que puede tocar una marimba? Sí, en este caso ha empezado con sonidos muy graves, con la parte grave, pero luego ha ido añadiendo, como son cinco marimbas, se reparten la tesitura y van tocando de agudo a grave. Es que esa era la siguiente pregunta. Cuando hay una marimba, está claro, pero cuando hay cinco marimbistas, como en este caso, se reparten que hay unos que tocan una sección más grave, otros tocan una sección media y otros tocan una sección aguda, igual que un coro o igual que con los violines, violines agudos, violines en segundos un poco más graves, violas, violonchelos y contrabajos. Y se reparten todos los sonidos entre toda la familia. En este caso, la propia marimba tiene todos los sonidos, igual que un piano, exactamente igual. Vale, pues ahí teníamos ese haiku del volcán. Nos acercamos a otro haiku que a mí me gusta mucho, que es el del árbol seco. ¡Uf! ¡Qué difícil! Ese es chungo, pero muy interesante. Un momento de éxtasis para la maestra, está mirando al cielo con los ojos cerrados. Pero ¿sabes por qué? Porque me acabo de acordar de uno de mis poemas favoritos, de Antonio Machado, que se titula Un Olmo Seco. Y bueno, ahora lo cuento, ahora lo cuento. ¡Madre mía! Bueno, a ver, venga, vamos. Árbol seco. Literatura y música. ¡Buf! Lento o rápido. Árbol, árbol seco. Para mí lento. ¿Sabes lo que me decían ayer mis alumnos que hice la prueba con ellos? Depende. Si es la rama, eso es el tronco. Ah, mira. Y dices, ¡qué jorobado! Mira también, es verdad. Sí, señor. Y es cierto, vamos a escuchar figuras lentas, pero también vamos a escuchar figuras más rápidas. Entonces, bueno, está haciendo como una descripción de todo el árbol. Vale. ¿Altura? ¿Grave o agudo? Grave. ¿Y sabéis lo que me dijeron mis alumnos? Lo mismo. Depende de la rama o del tronco. Claro, claro. Y dices, es verdad. Y de hecho, vamos a escuchar sonidos agudos que representan esas ramas secas casi casi que se pueden partir con un soplo en ese árbol seco. Y en cambio el tronco, aunque está hueco, es más grave. Luego, ¿fuerte o piano? Fuerte. Fuerte. Claro, es que yo tengo en la cabeza ese árbol, ese olmo seco. Ese olmo de bacha. Claro, entonces es que es el todo. Pero lógicamente, si apelamos a lo que te dirían tus alumnos, las ramas, el chasquido es muy suave, muy frágil. Vale, pues juega evidentemente con los dos elementos. En este caso, fíjate cómo la propia obra nos está dando ya el matiz. O sea, los cari... Cómo tienes que empezar a componer. Y en cuanto al timbre, volvemos a tener las marimbas, pero ¿qué podemos hacer para que suene árbol? ¿Cómo podemos tocar para que parezca más madera? Sabiendo que la marimba es de madera. Es madera. Es una lámina, es un teclado de piano de madera. ¿Con una baqueta de madera? Que no sé si hay. Sí, con una baqueta de madera. ¿Sabes cómo lo hacen? ¿Cómo? Le dan la vuelta a la baqueta. En vez de dar con la cabeza, dan con la baqueta, con el mango de la baqueta, que es madera, con madera. Y suena mucho más a árbol seco. Ah, qué bueno. El texto dice, sin sabía, llama la madera al carbón. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Solamente déjame decirte los cuatro primeros versos de ese maravilloso poema que se titula Un Olmo Seco, que está recogido en Campos de Castilla de Antonio Machado, que dice, al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Es un poema precioso y está escrito pensando en Leonor, su mujer, que estaba muy enferma, muy enferma, y una primavera cuando todo el mundo, los médicos decían que se nos iba, que se nos iba, pues al final ella tiene una leve mejoría y entonces es Leonor es ese árbol seco, pero mira, se me ponen los pelos de punto, Dios mío, bueno, más cosas. Ok, ¿qué ocurriría si a ese árbol seco le damos un poco de agua? Pues Guimera también construye, son 15 haikus, como decía, en 5 ciclos de 3 haikus cada uno. Entonces, en este caso, seguido del árbol seco aparece el haiku del agua. ¿Cómo sonaría el agua? ¿Lenta o rápida? Depende. Depende de comer. ¡Ah, claro, depende! Pues en este caso vamos a tener una lluvia que se inicia muy lenta, con gotitas pequeñas, y luego esa gotita se junta con otra gotita en el cristal y ¿qué ocurre? Y se nos cae un chorrito, ¿verdad? Eso lo vamos a poder escuchar hasta que al final se llena de una lluvia grande que desaparece con una especie de gran cascada. Con lo cual, ese vamos a tener de lento a rápido. La velocidad ya la tenemos, ya tenemos la duración de las notas. ¿Agudo o grave? Yo agudo. Claro, las gotas nos sonan... Ya eso ya nos gota, eso tiene peso y tiene otra contundencia. Esto es ciclogénesis ya, explosiva. Con lo cual, agudas, muy bien. ¿Fuerte o piano? Piano. Piano, que es... Claro, claro, al principio que va en crescendo, ¿no? Eso se llama crescendo, perfecto, porque como va aumentando el número de notas, aumenta el volumen. Y en cuanto a timbre, el compositor lo que les propone es, en vez de tocar con la baqueta, como siempre se toca, tocar con baquetas de goma, como pelotitas estas que botan. Y de esa forma conseguimos un sonido mucho más sutil y que parece más agua. El haiku dice, un destello lejano, entre los árboles del bosque, aparece el agua. El haiku dice, un destello lejano, entre los árboles del bosque, aparece el agua. El haiku dice, un destello lejano, entre los árboles del bosque, aparece el agua. ¿Sabes lo que estaba visualizando ahora mismo? Cuando la lluvia golpea en un cristal y son esos rosarios de gotitas en los que van... Y que caen cuando se unen varias gotas. Es eso, justo. Esa es la descripción que quería hacer que me era perfectamente conseguida bajo mi punto de vista. No, no, no. Y bajo el mío también. Tú que conocías la obra y yo que la escucho por primera vez. Porque estos sonidos, señoras y señores, los estoy escuchando la misma vez que ustedes. Hombre, claro, por supuesto. Es un examen en toda regla. Me teníamos avisando desde el fin de semana. Que además decidí el tema sin consultar por primera vez, osado yo. No, no, no. Me encanta. Bien, vamos hacia el reino animal. Escarabajo. ¿Escarabajo? Un escarabajo. Rápido o lento. Escarabajo. Me decían los chavales ayer. Rápido. Digo, no, eso es una cucaracha. Es que un escarabajo... Yo, para empezar, te digo que visualizo... O sea, de todo el mundo de escarabajos yo visualizo un pelotero. Vale. O sea, tú me dices escarabajo y para mí es el pelotero. Pues ese, ¿cómo anda? Rápido o lento. Despacio. Despacio, vale. Ya tenemos la primera cualidad del sonido. Tiene que ser lento. Después, ¿agudo o grave? Grave. Grave, porque si no es un escarabajo, es otra cosa. ¿Fuerte o piano? Fuerte. Un escarabajo contundente, ¿no? Con peso. Claro, que lleva la pelota. Que va la va haciendo ahí cada vez más rápido. Y fíjate, como timbre, lo que nos propone, para cambiar el sonido de la marimba, lo que es un escarabajo contundente. Bueno, yo escucho grave, pero escucho más agudo que grave. Entonces este es un escarabajo ligero. Lo que ocurre es que al principio del tema aparece el sonido mucho más grave y una vez que está presentado para crear dinamismo en el oído, lo pasa por las diferentes marimbas y lo convierte también en agudo. Pero hay un momento en el que hay un acompañamiento agudo y hemos escuchado ese pelotero ahí. Y luego hace como si se cayera y se quedara con las patas para arriba. Muy descriptivo en este caso. ¿Sabes lo que estaba visualizando yo también? Los reportajes de naturaleza, cuando no hay voz en off, que dejan solamente la imagen porque ya por sí es un documento suficiente, pero tienen el soporte y el apoyo de la música para darle... Música incidental se llama eso. ¿Incidental? Sí, música incidental en escena se llama así. Realmente en cine o en documentales, banda sonora, evidentemente. Pero la función es de música incidental, música que acompaña a... Que en ningún momento es lo importante, sino simplemente da fondo musical a lo que estamos viendo. Música incidental. ¡Guau! ¿Cambiamos de animal? Sí. ¿Libelula? Una libelula. Una libelula. ¿Rápida o lenta? Rápida. Rápidísima. ¿Agudo o grave? Agudo. Sí, pues si no es un libelulón, ¿no? Es como... Si no es otra cosa. Un moscardón ahí. Ok. ¿Fuerte o piano? Piano. 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 Y después, fíjate, para conseguir el batir de las alas, imagínate que a cada batir le damos una nota. A cada ala le damos una nota. Pero bueno. ¿En qué se convierte eso musicalmente? ¿Lo conoces? Ahí te estoy haciendo una pregunta que sé que a lo mejor no tienes... Espera, espera. A ver, ¿en qué se convierte? ¿Cuándo? Imagínate que al batir de las alas, a cada una de las alas le damos una nota. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos al batir las alas si lo intentamos hacer en un piano o en una marimba? El efecto me lo imagino, pero no sé. Se llama trino. ¡Ay! Como los pájaros. Claro, ya sé. Igual. Pero yo trino en el laú. Yo toco en laúd y trino en el laúd. Lo que pasa es que trina sobre una misma nota porque tiene dos cuerdas. En este caso, trinamos con dos notas diferentes y da la sensación del batir de las alas. Es verdad. Entonces, Gimera utiliza ese recurso para asemejar que la libelula está volando. En este caso, al timbre no le hace nada. Utiliza baquetas duritas simplemente para que suene muy ligero, pero con baquetas normales de marimba. El haiku dice... La libelula... Vaya comienzo. Es que hay mucha L. Sí. La libelula intenta en mano posarse sobre la abrizna de una hierba. La libelula intenta en mano posarse sobre la abrizna de una hierba. Bueno, directamente, o sea, yo en esta última parte veía la libélula, esa capacidad que tienen De poseer casi en línea recta Y luego ya que se iban ya, directamente, ya se iban Sí, 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 madre mía, es alucinante todo esto Pero lo estás haciendo tú, ¿eh? No, perdona, lo hace el señor Guimera A lo que Guimera hizo, pero tú le estás poniendo las palabras Que era lo que intentaba demostrar Que todos podemos tener esa capacidad Que una vez que entiendes los parámetros Simplemente es saber mezclarlos Como los condimentos de un cocido O los condimentos en la mesa Simplemente saber mezclarlos bien Conocerlos para poder mezclarlos ¿Cómo suenan unas niñas japonesas? Unas niñas en un haiku ¿Lento o rápido? Niñas y japonesas, rápidas ¿Rápidas? Ok ¿Agudo o grave? Agudo ¿Fuerte o piano? Depende de cómo sean las niñas Claro, es que depende Depende de lo que estén haciendo Claro, claro Ah, interesante En este caso son niñas amorosas Amorosas, entonces piano Piano Y en cuanto a timbre En este caso tampoco hace nada Utiliza baquetas normales Entonces, vamos a escuchar Bajo mi punto de vista Una de las Piezas más románticas y bonitas Escritas en este ciclo de 15 haikus Porque tiene una melodía preciosa Que es capaz de llevarnos A esa imagen De esas niñas Disfrutando de esas niñas japonesas El texto dice Hay mariposas Por donde van las niñas Detrás Delante Piezas más románticas y bonitas Ah, vale, corte, corte Que estamos aquí Corte, corte, corte Que se acaba la música Y estábamos jugando el siguiente corte Ay, Dios mío Que son de 54 Pues efectivamente Niñas japonesas Absolutamente felices Distendido Un ambiente Que no tiene nada que ver Con lo anterior Es mismo material Mismo sonido Pero con otra creatividad Vamos a ir terminando Pero yo quiero Un sonido más Vale, este es de prueba Para mí, ¿no? Que no lo tengo preparado Que no, hombre, que no Vale, vale, busca No hay problema ¿Cuál quieres? Bueno, de entre todos los sonidos De esta obra A mí hay algunos Que me seducen más que otros Pero porque me provocan Me producen curiosidad Por ejemplo ¿Cómo suena En una obra de 5 marimbistas Una duna? Una duna La duna, la duna La duna ¿Cómo suena la duna? Vamos a ver En este caso voy a jugar yo ¿Vale? Lo voy a hacer yo Fuerte o piano Pues la duna para mí es piano Porque una duna Tú notas que se mueve Ya Salvo que haya una tormenta de arena Cuando te quieres dar cuenta La duna se ha comido La carretera de Cádiz Esta que va a la playa ¿Verdad? Que no puede pasar por allí Espera, espera, espera ¿Lento o rápido? ¿Lento o rápido? Eh, lento Claro Pero ¿Se han dado cuenta ustedes Que acaba de coger la hoja? ¿Audo o grave? Eh, grabé Me estaba con sonidos agudos Me está haciendo el examen a mí Y en cuanto a sonido Timbre En este caso conozco la obra Y no hay cambio tímbrico Utiliza la baqueta tal como suena Vamos a escuchar la duna que dice Yo vi la luna De ese efímero mundo Que largo es el día ¡Suscríbete al canal! Bueno, este ya es el remate O sea, yo con esto ya me muero Directamente, Antonio Porque efectivamente sí que Visualizo perfectamente La duna En continuo movimiento En continuo transformación En pleno desierto Que ahora estoy Pero luego estoy allí Luego desaparezco Luego vuelvo a aparecer A merced del viento Del viento Eso es una duda ¿El señor Quimera vive? No, el señor Quimera Ha muerto Está muerto Pero bueno Nos deja su legado musical Es lo bueno que tienen los compositores Lo bueno que tiene el arte Sí, no, no Sí, únicamente te decía Para invitarle a este programa Pues hubiera sido La verdad es que un verdadero lujo Yo tuve la suerte De conocerla en vida La tengo en la partícula Firmada por él La guardo como Ahí en el Exactamente En el archivo De la biblioteca Y fue un lujo Trabajar con él en directo Bueno Pues se acabó el examen Que se nos ha captado el tiempo Falta la nota Ah, venga Ah, no sé Eso que te la dé el público, ¿no? Que nos quedan nuestros oyentes Señores, tuits Diciendo Aprobada, suspensa He aprobado, he suspendido Exactamente Y si es aprobado con nota O raspaído por los pelos Eso, eso, eso Importante, importante Con lo cual Necesitamos ahí unos cuantos tuits Por lo menos dos Para que sea contrarrestar Entre uno y otro Perfecto ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto Y ya la semana que viene Esto tiene que ser muy democrático Si aquí no hay trampar y cartón Vamos Y ya la semana que viene Comentábamos y todas esas cosas Exacto Antonio Mil gracias de verdad Porque hoy Aparte de sentirme feliz Como siempre en musicarte Pero hoy me he sorprendido Me has sorprendido mucho ¿Tú? Claro que me he sorprendido Ah, que te has sorprendido a ti misma Que me he sorprendido No, que me has sorprendido Con el tema que traes Claro, no Que me he sorprendido de mí misma Pero si soy un pesado Si traigo el mismo tema De la semana pasada Que no, que no Pues parece otro Que me mata el Scudsi ese Bueno Eh, Robin Cudsi Yo he pasado por aquí Hola Jo ¿Estáis aquí? Que si una luna Que si una libélula Que si el... Ay, pero no me digas que bonito Esto va a ponerle a tu niño Sí, yo le pongo otras cosas Yo a mi niño le pongo metálica Para dormirse Y Queen para despertarse Ah, bueno Pues de todo hay en la viñada del señor Hay momentos para todo Hay momentos para todo Bueno Yo tengo que decir una cosa Como tanto me gusta A mí esta sección De Antonio Domingo Me da muy buen rollo Y yo me quiero ir a casa hoy Con unos ritmos Unos acordes de Fito De los Fito y Fitipaldi Con whisky barato Que me da muy buen rollo Que bueno Antonio, ¿qué tienes que decir? Bueno, que hemos recibido Un solo tweet Pero bueno En ese pone Aprobada Con lo cual tienes ahora mismo Un dos y medio Vale, perfecto Perfecto Ok, bueno Pues iremos informando Antonio, mil gracias De verdad Robben Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Javier Hasta mañana Y a todos ustedes Que les esperamos a las cuatro Ahora les dejamos en compañía De los chicos del Faro de Casilla de la Mancha Con Guillermo Vila al frente Adiós Sean felices Adiós 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 Gracias por ver el video